Voy a jugar 100 días en GTA V sin romper ninguna ley Y el objetivo es sobrevivir haciéndonos millonarios Y lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el auto de Trevor que nos lo va a prestar Esperen que tenemos que cruzar por acá por la calle Cuidado, ok, ahora que no hay ningún auto, venimos acá Ok, hay que esperar a que se nos dé la luz verde Eh, eh, casi me pisa, che Ok, hay habilitarlo en el paso, perfecto Gracias Trevor por traerme la camioneta y te la voy a volver sana y salva Eh, lo está sacando el fuckload ese Eh, eh, que nos quiere venir a pelear, que nos quiere venir a pelear Eh, eh, no, 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 no Vieron eso, que nos quiere pelear, que nos quiere pelear el tipo ese Escapemos, escapemos, escapemos Ok, ok, acá estamos llegando a la parte de puerto y lo bueno es que podemos adelantar acá los autos Ok, ahí llegamos nosotros donde el trabajo Uh, ahí nos habla el tipo Ok, nuestro trabajo es cargar unas cuantas cajas dentro de un camión Así que es momento de comenzar nuestra labor Ok, tenemos que cargar estos palets al camión, a ese trailer del costado Ok, ahí vamos y este es el primer palet que tenemos que cargar Miren, esto es una mini gandiuro Pero no lo podemos robar encima, no, no, no Es que no lo podemos robar porque es totalmente legal este video Ok, ahí pude agarrar la... No, se me cayó No, 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 no Ok, ahí ya dejamos la minicana arriba Ok, ahí terminamos de cargar el otro camión y ahora tenemos que cargar algo dentro de este A ver Uy, que tenemos que cargar todo este dinero en ese camión No, no puede ser En otra ocasión saben que lo cargo y me lo llevo directamente Ok, ahí dejamos el palet con dinero Ok, ahí completamos nuestro trabajo cargando esas cosas Y es momento de ir a buscar nuestra paga A ver cuánto nos pagas por el día Ok, 75 dólares nos dieron Bueno, nada mal, aunque ahora tengo que ir a devolver el auto a Trevor Vamos a hacer muchas más cosas increíbles como tener negocios Se eliminan criminales famosos y otras cosas que no se las esperan Está cortada la calle así que voy a dejar por acá el auto Y vamos a buscar a Trevor así viene a buscarlo Ok, ahí está Trevor, así que cruzamos la calle No, que nos chocaron No, me rompieron las piernas, no me dejan moverme No, ayúdenme, ayúdenme Trevor, llame al hospital rápido Miren, estamos en el hospital con el médico porque nos quebramos las piernas Así que tenemos varios días más de recuperación Miren esto, después de ya unos cuantos días Al parecer Franklin se recuperó y podemos caminar A ver Trevor, dejó una carrerita Trevor Para ver quién es más rápido Ay, 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 miren esto es lo máximo que puedo correr No, 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 es mucho más rápido que nosotros Trevor Y encima se está burlando ¿Qué te burlas? Te apuesto a 2.000 dólares de Trevor Que dentro de una semana te puedo ganar en cualquier carrera que quieras Viene a este parque para poder entrenar Vamos a dar unas vueltas por acá Dale Franklin, vos podés, vos podés Ojo, voy Es que ahora sí corre Franklin El único que corre como un poco de costado, miren eso Pero ok, vamos bastante rápido, vamos bastante rápido Ahora por ejemplo si vamos a saltar esto Miren eso que sí lo podemos saltar No, es tremendo Eh, eh, ya saltamos más alto A ver por ejemplo la mesa Eh, miren eso Nada más les digo Igual chicos necesitamos más fuerza porque Trevor nos imita a un triatlón O sea que es nadar, correr y andar en vicio O sea que es súper difícil y largo Ok, estuve entrenando unos cuantos días Y ahora es momento de ir al gimnasio Ok, entramos por acá arriba Ok, cuidado que acá están entrenando los más fuertes Que me va a venir acá al costado Y vamos a hacer algo de entrenamiento Ok, vamos a comenzar ahí con un entrenamiento simple Ok, miren esto Franklin Las hace sin ningún tipo de problema Tengo que llegar a 10, 5 Dale una más Franklin, una más y lo logramos Oh, perfecto Ok, venimos consiguiendo más fuerza Pero creo que nos hace falta levantar un poco más de pesas Ok, ahí levantamos las pesas Eh, bien, 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 bien Que tiene fuerza Franklin Que ya hizo unas cuantas Ok, ok, ya vamos 6 Dale Franklin, nos faltan solo 4 Solo 4 Queda una última Franklin, dale Uh, ahí está, la última Y ahí hicimos las 10, perfecto Ok, ya tenemos bastante más fuerza Ok, ya estamos llegando al triatlón Miren toda la ropa que tengo para esta carrera Trevor, te puedo asegurar que hoy vas a perder Ya vamos a ver quién se ría Ok, ahí nos venimos a escribir acá la carrera Ok, es una carrera que empieza por el agua Después en la bici Y después corriendo es Dale, dale, dale Uy, no, no, no Que son bastante más rápidos que nosotros Hay que tener bastante cuidado con esta carrera Porque tenemos que salir primeros Y también ganarle a Trevor Así que, no, que arrancamos mal Llegamos último No te lo puedo creer Rápido, nada Nada Franklin Ok, lo estamos alcanzando un poco igual Corre, corre, corre Que tenemos que irnos a una bici No Oh, no, no, no Uh, tomás Le robé la bici a ese Perfecto, perfecto, perfecto Uy, uy, uy Miren la potencia que tenemos en las piernas con la bici Por acá también Uy, no, no, no Que te he cortado el camino Por acá se puede pasar Por acá se puede pasar Uy, no, aprovecha, aprovecha Aprovecha algo Saltamos por acá arriba Uy, perdón, señora La chocamos ahí Eh, damos la vuelta por acá Perfecto Uy, no Que acá está también bloqueado el camino Ok Aprovecho la rampa esta Terminando el salto hicimos por ahí Eh, no, no, no Ahí está Ahí no tenemos Ahora tenemos que ir corriendo Ok, ahora tenemos que ir corriendo Uy, que hay esta Trevor Que hay este Trevor No, lo acaban de chocar No, no, no Aprovecha, aprovecha, aprovecha Franklin ¿Qué pasó Trevor? Agarraron 5.000 2.000 de los que habíamos apostado Con Trevor Y 3.000 de la carrera Muy bien Ok, con este dinero Ya podemos comenzar a hacer cosas Ahora con el dinero que tenemos Saben qué Voy a ir a comprar un auto Uy, esperen que esta chica Está pidiendo ayuda A ver qué onda con esto Uy, qué pasó No, no, no Que sacó un cuchillo Que sacó un cuchillo Uy, no, no Que nos intenta robar Que nos intenta robar Cuido que esto es defensa personal Es si alguien pregunta Toma ¿Al piso vos? Ok, ok, ok Agarramos el ladrillo De uno de los tipos Ok, ok, cuidado con este Cuidado con este Tenía un cuchillo No, no, no Uh, toma La esquiva Uh, la cabeza Toma, toma, toma Uh, no Y ahora queda esto No, no, no Uh, toma la cabeza Ok, ahí le pegamos Ey, se le cayó la billetera No, 6.456 dólares Tenía el tipo Ok, dejamos inconsciente Esos ladrones Y nos quedamos con su dinero Que digamos que no es ilegal Ahora sí Estoy llegando al concesionario De Simeon Donde vamos a comprar Una caminita Para poder trabajar con esa No, pero miren El pedazo de auto Que está vendiendo Simeon Por acá Que vale 7 millones Este auto ¿Qué onda con eso? Ok, definitivamente Cuando tengamos mucho dinero Vamos a comprar este auto Miren lo que es Ok, igual de momento Nos tenemos que conformar Con esta caminita Para poder trabajar Ok, 2.500 dólares Estamos llegando acá adelante Donde compré mi propia tienda Por 10.000 dólares Y ahora tenemos que atender la caja Pero a su vez También tenemos que reparar Un poco toda la tienda Porque pueden ver Que está llena de basura por ahí Y está bastante arruinada Esperen que tenemos que atender A las personas Miren ese tipo de traje Está comprando unas cervezas Creo o algo así Le cobramos 50 dólares Le cobramos, eh Eh, perdón No se puede entrar en calzones Dentro de mi cosa Bueno, hace lo que quieras Lo que hice ahora fue Es ir quitando toda la basura Que había por adentro Y también la que había afuera Porque estaban todos los espacios Del parking usados Con basura Después de eso Nos quedamos sin mercadería Por lo cual Tuve que agarrar el camión Y ir hasta el almacén Donde guardamos las cosas Y traer para reponer Todos los objetos de la tienda Y ahí dejamos las 6 cajas Dentro del camión Perfecto Perfecto Ahí dejamos el camión Y recargamos todo el stock Ok, pido ¿Qué querés? Una revista Tomá, púmbate 60 dólares Ok, vos pumbas ¿Cuánto le cobramos? 400 dólares Le cobramos por eso Ok, creo que la mejor opción Va a ser contratar a un empleado Así no genere ingresos pasivos De esta tienda Ok, mente de tiburón, eh Púmate unas papitas 125 dólares las papas Vos también querés unas papas No te las vas a querer llevar Sin pagar, ¿no? Eh, eh, eh ¿Vos pagaste por las papas esas? Eh, bueno, pagaste por las papas Devuélveme mis papas Y yo agarro mis papas Gracias Eh, están llegando dos balas Que vienen a comprar algo ¿Cómo les va? ¿Qué quieren? Uy, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo están robando Lo están robando No, no, no Tranquilo, te doy todo el dinero Te doy todo el dinero No, no, no Agarraron todo el dinero de la caja No, igual no se van a escapar Estos tipos, eh Vos no te escapás de acá Ustedes no se escapan de acá Uy, uy Estos balazos No, no, no agarrás la pistola No, no, que hay más balas por acá Y ahí creo que matamos a todos Y este es el que tenía nuestro dinero Ahí está No, pero miren todo el dinero Que teníamos Miren, ahí pasó algo de tiempo Ahí nos llegó nuestro pago semanal De lo que genera la tienda Que pueden ver que en total Tenemos más de 130 mil dólares Pero para nuestro siguiente negocio Voy a pedir un préstamo en el banco Ok, hay una fila bastante larga Está todo el frente ¿Qué onda con este tipo? No, no Entraron a robar este lugar Uno, no, no Tranquilos, tranquilos Tranquilos Yo me arrodillo No te la puedo creer Qué mala suerte Justo cuando vengo a pedir un préstamo Vienen a robar el banco Tranquilos, tranquilos, tranquilos No, no, no Que no me de parar con la tasa No, que no se movilizó No, que onda con esto Ok, nos encerraron como si fuesen En una habitación del banco No, que encima estamos encerrados acá No, sí Está bloqueada la puerta Oh, y ahí pasó uno de los ladrones Ok, ok Pero acá arriba podemos salir bien Rápidamente que se de vuelta Oh, rápido Agarralo, agarralo, agarralo Ok, agarramos su arma Creo que acá hay unos cuantos enemigos Y este es el dueño del banco Así que tenemos que protegerlo a él Ok, arrancaron la puerta de la bóveda No, están acá adentro Ok, ok Toma, toma, toma Uh, pero acá están los últimos Uh, toma Ahí les esperamos con la copeta Uh, ahí los eliminamos Pero miren todo el dinero que estaban robando Ok, va a salir el banco rápido, rápido, rápido Eh, que ya llegó la policía Y el dueño del banco no está dando las gracias Gracias por haberlo salvado No, que nos dico 300 mil dólares Y las gracias por haberlo salvado Estoy llegando acá a un nuevo pueblo Y es que lo que voy a hacer es comprar un campo Para poder plantar diferentes cosas Ok, pueden ver que esta es una parte del campo Y pueden ver como hay unas cuantas vacas Y demás cosas por ahí Ok, ahí compramos el campo Ok, ahora tenemos que plantar dentro de nuestro campo canola Y tenemos que ir pasando por los circulitos estos Ok, al costado aparece cuántas semillas nos van quedando Ok, y ahora nos falta solo esta última línea Y terminamos de plantar todo el campo Y es que de a poco va a ir creciendo Por ahí terminamos de plantar Y ahora es momento de encargarnos de los animales Pero la idea es traer más animales Así podemos hacer que se reproduzcan como en Minecraft Y salgan más Pueden ver ahí como acaban de traer más animales para la granja Ok, mientras los van bajando Yo lo que voy a hacer es darles de comer a las vacas Con permiso vacas Uy, rompí la puerta Ahora después la voy a tener que arreglar Para que no se me escapen las vacas Ahí le dejamos un coso de heno Ok, ahí terminamos de reparar la cerca Reforzándolo un poco Y ahora ya no se van a escapar los animales Ok, pasaron unos cuantos días Y miren como la canola ya está crecida Aunque todavía le falta crecer bastante más Para poder venderla Mientras termina de crecer Y se reproducen las cosas de la granja Lo que vamos a hacer Es cambiarle el corte de pelo a Franklin Ya que esto va a ser bastante importante Ya van a ver por qué Ok, ahí terminamos de cambiar a Franklin Y miren lo fachero que está ahora Eh, miren eso Que nos mandó un mensaje tanilla Pidiendo nos ayuda Que se le rompió el auto Eh, miren, está acá adelante No, 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 que está saliendo fuego por el motor Uy, 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 que se está abriendo fuego el motor Ok, 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 ahí lo apagamos Y miren, nos da las gracias Ok, no funciona su auto Por la cual la vamos a tener que llevar Ok, después de todo lo del auto Terminamos comiendo acá literalmente En un McDonald's ¿Qué onda con ese tipo? No, no, que le acaba de robar la billetera Vení para acá, vení para acá, vení para acá Rápido, salta, salta Franklin Uh, toma, ahí lo empujamos Ahí lo empujamos, ahí lo empujamos Eh, devolvé la billetera Ok, ahí se le cayó la billetera Uh, ahí la agarramos Ok, ahí le damos la billetera Y genial Eh, ahí estamos llegando a la granja Y miren, ya hay muchas más vacas por ahí Aparte que también estoy trayendo a Chop Para que lo dejamos acá en la casa Y miren esto Terminó de crecer la canola de este lugar Ok, ahora tenemos que recogerla y venderla Y nos vamos a hacer de un montón de dinero Ok, ahora lo que tuve que hacer Es ir recogiendo cada una de las plantas Y así las llevamos a vender después Eh, ahí vendemos todo Ok, 220.000 los pagaron Y en sí todavía nos falta levantar Bastante más de los cultivos Ok, ahí agarramos todo Ahí está bien, bien, bien Ahí agarramos 200.000 los pagó por ese otro Así que en total hicimos más de 420.000 Ok, miren ahora Toda la cantidad de vacas que hay por acá Y es que la gran mayoría de todas estas Vamos a venderlas Y pueden ver acá como Ya hay una persona que se va a llevar Unos cuantos animales Vos ya sabés Te tendrás que llevar todos estos animales Sí, ahí Ok, ahí nos pagó 570.000 nos dio Acabo de comprar un aeropuerto Por un millón de dólares Es ese que está por allá La idea sería arreglarlo todo Y comenzar a administrar este aeropuerto Sacando muchos vuelos Y todo ese tipo de cosas Así que es momento de comenzar a repararlo Ok, ahora lo que voy a hacer Es comenzar removiendo Todos los árboles que molestan bastante Ok, miren ya como Recuperamos este hangar por completo Estando bastante como nuevo Les digo Ok, ahora me encargué también De eliminar todo lo que era basura Que estuviera en la pista Ok, ese es nuestro primer avión de todos Y es que vamos a llevar A un par de personas Miren allá como está yendo El piloto al avión Miren eso Está empezando a andar el avión Oh, miren eso Miren eso Agarra velocidad Oh, ahí empezó Nuestro primer vuelo de todos Miren, ahí está llegando Un vuelo que viene a aterrizar Acá a esta pista Típico Miren como aterrizó el avión En el aeropuerto Me acaban de pedir Si podíamos llevar las varijas Hasta un avión Que ya está por despegar Ok, miren acá como Hay muchos más aviones que antes No Que al parecer el piloto Se lesionó Y no puede volar Ok, ok Creo que es momento De que Franklin Se convierta en piloto Ok, ahí se subieron Todos los pasajeros al avión Y prendemos los motores Miren lo que es este avión No, no, no Miren el avión helicóptero Que acabamos de comprar Ya pasó algo de tiempo Y miren lo que es esto Es literalmente Un imperio de aeronaves Ya tenemos aviones Mucho más grandes Pasajeros Y es que hicimos Un montón de dinero Todos estos días Acabo de gastar Todo el dinero Que teníamos En comprar este avión Y es que este avión de oro Va a ser la excusa perfecta Para infiltrarnos Dentro del complejo Del criminal Más importante del mundo Ok, ok, ok Pueden ver como está Allá enfrente de la isla Ok, el criminal Que está acá adentro Tiene una recompensa De 25 millones Para quien lo elimine Por lo cual El objetivo es matarlo Y no es ilegal Ya que es un criminal Súper buscado Uy, uy Cuidado que se está acercando Un guardia con armas Tranquilo Yo no vengo a hacer acá Nada sospechoso Yo vengo a una fiesta Que está acá en la isla Ok, al parecer Nos está llevando Para algún lado Ok, este chip Es para nosotros Para llegar hasta la fiesta Y ahora la idea Es subirnos a esa torre de radio Para meternos dentro Del complejo Que es enorme La idea es al tren Para que hayas Y llegar hasta dentro De ese complejo Así que así Tenemos que subir Toda esta torre de radio Ok, yo me puse el traje Para planear Así que es el momento De infiltrarnos Ok, ok, ok Esto es lo bueno Que nos permite planear Cuidado que hay muchos guardias En la puerta Cuidado ahora Porque está lleno de enemigos Por acá Ok, en ese edificio principal En la parte de arriba Se encuentra el rubio Lo cual creo que voy a aprovechar Y me voy a tirar acá A donde al parecer No hay tantos enemigos No, no, no Cuidado que esto está lleno de enemigos Ok, y en este cuarto De más arriba de todo Está el rubio Eh, arriba las manos Arriba las manos No, no, no Que nos sacó un arma Uy, no Creo que nos escucharon Ok, ok, rápido Franklin hay que salir de acá Hay que salir de acá Hay que salir de acá Ahora tenemos que escapar Hay que escapar Hay que escapar de acá No, no, no Cuidado que esto está lleno de enemigos Ok, ok, ok Está lleno de enemigos Por acá No, no va a quedar otra más Que saltar Saltá Franklin Saltá Uh, ahí está la barca Ok, ok Vayámonos Vayámonos Tenemos nuestra barca de escape Miren eso El gobierno de los Santos Nos está felicitando Y encima ahí nos dieron Los 25 millones Miren eso Es el día 99 Pero ¿saben qué? Llegó el momento De comprar el auto Que habíamos visto antes Gracias Simión Por dejármelo acá aparte Y es hora de llevármelo Joder, miren ahí Como pagamos los 7 millones Pero miren lo que es No, no, no Es una locura Y miren la aceleración Que tiene No, no, no Ok, me vine acá Donde está el campo Y es que en esta zona Sí que se puede andar rápido Pero miren lo que es Es una locura Lo rápido que va en esta zona Pero que acá en el camino de tierra Ok, y ahora miren La nueva casa que tenemos Y es que no solo eso Sino que se juntaron todos Acá atrás Para comer un asado Un momento argentino Miren cómo está ahí Simión Tanilla Trevor Yo por ahí también Y acá Michael Cocinando, miren Ok, y ahí se cumplieron Los 100 días Chicos, si les gustaría Ver otro video así De 100 días Pero de otra temática No se olviden de darle Mucho apoyo a este video Comentando qué les parece Y nos vemos en el próximo video Chau